12 de mayo 2022 Hoy es jueves, día de seca gubernamental y por lo mismo no cocino entonces me acordé, hace mucho que no venía aquí son comidas rápidas que venden en la tienda H.E.V. en Gonzalitos muy vastos, muy económicos estos son chicharrones en salsa las guarniciones pueden ser variadas hoy preferí arroz y verduras, vegetales al vapor con unas tortillas y este es el ambiente aquí dentro de la tienda donde hay otros comensales y el despacho de las comidas está allá al fondo al fondo de esta imagen a la derecha está muy variada los menús cambian de cuando en cuando según el día de la semana este es un platillo que le llaman tradicional donde incluyen varios guisados hay otros que ya son especiales en donde se incluye hasta carne asada chiles rellenos y otras cosas que son un poco más caras no cuesta tanto este platillo me costó 70 pesos el otro debe costar 80 no más bien ya lo probé ya me adelanté y probé un taquito esto se antoja en tacos al estilo ranchero de acá del noreste de esta polvosa ciudad bien ustedes gustan tengamos un muy buen provecho la hora de la derecha de esta polvosa ciudad